La idea es hoy incorporar tecnología dentro del porfolio que tiene la línea de Valtra, que es una cegadora combinada, delantera y trasera, lo que nos va a aportar una capacidad de trabajo mucho mayor en lo que sería el cegado y permitir unificar hileras en el caso que pongamos el accesorio en este equipo. Este equipo está siendo comandado por un tractor Valtra T230, que tiene levante delantero, que es una de las innovaciones que también va a tener la empresa en su línea de tractores, con una caja CVT y 230 HP de potencia. Eso le va a permitir tener un equipo más versátil, donde va a poder hacer cegado, va a poder hacer silopuente con una hoja espejo o de repente ese mismo tractor también utilizarlo para sembrar por su capacidad de potencia en cuanto a la tracción que va a tener ese tractor. Entonces va a tener un tractor que le va a permitir un equipo de cegado con varias alternativas de labores agrícolas en el campo.